Vamos a contar lo que pasó en Misiones, realmente increíble, igual estamos acostumbrados porque estas cosas pasan en la Argentina. A un señor, a una persona le hicieron una multa, 4 mil pesos tiene que pagar por algo que no hizo, claro, por exceso de velocidad. 30 kilómetros más de lo permitido, pero no estaba manejando él, ni un familiar, lo estaba llevando una grúa. ¡Qué buen tema! No te puedo creer. Es increíble, claro, el vehículo que lo trasladaba viajaba 89 kilómetros en una vía con 60 kilómetros de máxima. Tiene que pagar 4 mil 122,83 por circular a esta velocidad. Pero no iba él. No, increíble, increíble. Esto pasó en la ruta 12, kilómetro 1431. Mirá, le sacaron foto a la patente. Tremendo, claro. Sabés que esta ruta es una de las más, que tiene más cámaras, más radares. Atención con todo esto. Bueno, ahora el señor lo que va a tener que hacer es la posibilidad, tiene la posibilidad de presentar su descargo ante el jugador de faltas o el tribunal administrativo competente y, obviamente, demostrar este claro error en la supuesta infracción y que le anulen la falta. La multa se la tiene que poner al de la grúa, que está yendo a otra, a máxima velocidad, a otra velocidad que no es la permitida. Ahí está el problema. Esas son las cosas que pasan. La nota también la tenemos en tn.com.ar. Tenemos que hablar a dos años de la muerte de nuestra compañera, Débora Pérez Volpín. Nuevas indagatorias...